Los inversionistas que están con este tipo de actividades generando riqueza van a tener un plazo de 15 años para no pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Vámonos, por ejemplo, a la vivienda. Todos los años tiene que pagar un impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero luego, entonces, tú te encuentras con el artículo 50. Se aplicará gravamen o tasa arancelaria de 0 a 1. Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte. Yates, vuelvidice, de competición, de regatas, los jet ski. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, se hizo viral en las redes sociales que a la Cámara de Diputados llegó un proyecto de ley que tenía la intención, entre muchas cosas, de que los yates de lujo no paguen impuestos. O sea, así como usted lo oye, no es que van a pagar menos, no es que no paguen impuestos. Aquí en este país, donde quizás menos de un 1% de la población puede darse ese lujo, que ni siquiera los ricos de este país tienen un yate. Usted tiene que ser multimillonario para poder disfrutar de lo que es un yate y pues en ese nivel económico, ahora nuestro congresista o una gran parte de ellos quieren pasarle la manito y que tampoco paguen impuestos mientras usted tiene que pagar impuestos para comprar su carro, su motor para conchar. La cuestión es que el diputado José Horacio analizó eso, hizo una intervención en la Cámara de Diputados que se hizo viral. Yo tengo aquí algunas facturas del supermercado que hice. Yo hago la compra en mi casa. Por ejemplo, la semana pasada yo compré un papel higiénico y pagué de Itevis 57.20 pesos. Un artículo que todos necesitamos, todas las personas, cuando vamos al baño. Como una lata de guandules, por la cual tuve que pagar 22 pesos de impuestos al Estado Dominicano o una lata de tuna en trozos, por la cual pagué 36 pesos. Todos artículos básicos que necesitamos todos los dominicanos para vivir y que cuando los adquirimos el Estado nos cobra impuestos. Y tú dices, bueno, pues yo puedo importar, traer al país para mi recreación un yate de 4 millones de dólares y no tengo que pagar un dólar de impuesto para traer ese yate al país. En una sociedad tan desigual, la República Dominicana tiene uno de los sistemas tributarios impositivos más regresivos. Quiere decir que carga más a quienes menos tienen y carga menos a quienes más tienen. Yo creo que nosotros no debemos seguir aprobando ese tipo de incentivos fiscales hasta que nos aboquemos a conocer una reforma fiscal integral donde podamos ver por dónde podemos quitar y por dónde podemos poner para un sistema tributario más sano, pero sobre todo más justo, que nos permita en efecto combatir la desigualdad para poder también superar los altos índices de pobreza, porque al final yo creo que es el principal problema de la República Dominicana. Y ahora hay un debate que luego el senador Alexis Victoria Yev, que fue el proponente junto con la senadora Ginés Bulnigal, intervino también. Los debates que se han producido en la Cámara de Diputados, que diríamos que son por desconocimiento o por falta de estudio, algunos colegas diputados no se dediquen a estudiar la iniciativa, este gran proyecto de ley, por cada yate que entra aquí se genera 2.5 empleos. La cuestión es que nosotros estamos aquí con José Horacio para que él nos explique lo que él pudo ver y cómo eso se ha debatido en el Senado y que quizá si eso implica otra cosa, ese proyecto de ley que realmente nosotros no lo conocemos a fondo, él pudiera aclararnos un poco. Bienvenido, ¿cómo tú estás? Bien, estoy bien. Gracias, Piro, por la invitación. De nada. José Horacio, dime de eso. Yo vi ese video tuyo y digo, pero ¿y qué es lo que está pasando en este país? Mira, pasa muchísimas cosas y no todo alcanza la trascendencia que alcanzó ese video y yo me alegro porque la gente se tiene que enterar a favor de quién están legislando los congresistas que están ahí para representarles. El pueblo tiene que saber cuáles son las leyes que están aprobando y a quiénes benefician esas leyes. Y tal vez un proyecto de ley que en principio es un proyecto de ley bueno en el sentido de que busca regular una actividad que puede generar ingresos a la República Dominicana que es el turismo náutico de recreo y hay ciertas trabas que se han identificado con las que se encuentran las personas que buscan hacer este tipo de turismo en el país. Una de ellas, por ejemplo, de esa traba que se encuentran es que el ente encargado de regular esta actividad son las Fuerzas Armadas a través de la Marina, la Defensa, el Ministerio de Defensa como ente máximo que no suele tener un trato adecuado, un entrenamiento para lidiar con actividades turísticas porque sabemos que los militares están acostumbrados a bregar en otro tipo de situaciones que no tienen el trato, por ejemplo, que debe tener al servicio al cliente una actividad turística. Pero, entonces tú dices, bueno, esto busca cambiar las regulaciones para favorecer ese mercado. Ahora bien, y en ese sentido lo vemos favorable y positivo. Ahora bien, cuando analizamos y vamos al detalle y vemos artículo por artículo del proyecto, nos encontramos con una serie de lo que se llaman o denominan incentivos que nos parece a nosotros que se les fue la mano. Porque, si nos vamos, por ejemplo, a los artículos 48 en adelante del proyecto, yo he hecho público que el que quiera tener acceso al proyecto, el que lo quiera leer, porque aquí yo promuevo la transparencia, yo promuevo que la ciudadanía participe de las decisiones que se toman dentro del Congreso, yo le digo, escríbame un correo, josehoraciodiputado.com y yo le mando el proyecto para que cada quien lo analice, lo estudie y lo vea. Pero si nos vamos a mirar, artículo 48 habla de exenciones fiscales y no tiene solo lo que yo hablé. Ese artículo 48 habla de lo siguiente. Exoneración total por el término de 15 años del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se utilicen en las actividades de desarrollo. Quiere decir que por 15 años los inversionistas que están con este tipo de actividades generando riquezas, produciendo dinero, van a tener un plazo de 15 años para no pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero escúchame, yo quiero poner un negocio y que me den 15 años a mí aquí en la capital como emprendedor de no tener que pagar impuestos. Es más ni siquiera un negocio. ¿A quién? O sea, lo que te quiero decir, porque hay que darle ese tipo de... Eso es, hermano, o sea, es tratándolo como las realesas que están porque el diario Vivir, el ciudadano común y corriente, que quizás un esfuerzo para hacer un proyecto que le corresponda pagar ese tipo de impuestos, vamos a suponer aquí en la capital y ahorra y hace un lío y se mete en un liazo, tiene que pagar impuestos arriba de eso. Entonces, al que tiene dinero para hacer una inversión de ese tipo, que no es todo el mundo que tiene esa cantidad de dinero, que ya cuando tú estás trabajando en esa área es porque ya tú tienes una base económica para tú puedas hacer una inversión, entonces tú no tienes que pagar impuestos por 15 años. No nos vayamos solamente a los negocios, Vámonos, por ejemplo, a la vivienda. Una persona... Las viviendas están exoneradas como hasta un monto más o menos de unos 170 mil dólares mensuales, pero ya cualquier vivienda en el centro de la ciudad, una familia clase media, que ni siquiera tiene que ser rica, tiene un valor de 200 mil dólares aquí, en el Barito Morales. Una familia que vive... Que la familia, como si no es un ente productivo, que genera riqueza. Entonces, ya tiene, a partir del excedente, por ejemplo, de esos 25 mil dólares que se sobrepasa el costo de su vivienda a partir de los 175 mil que están exentos, tiene que pagar impuestos a la propiedad inmobiliaria anual. Todos los años tiene que pagar un impuesto a la propiedad inmobiliaria. Una familia, por ejemplo, con cuatro hijos, que, como te digo, no es un ente productivo, no es un negocio comercial que recibe turistas con gran poder adquisitivo que tienen para gastar o que se mueven en yates. Inclusive lo han puesto más difícil porque ahora te suman las propiedades. Exacto. Si tú tienes varios, tú tienes que pagar sobre cada una, el monto, el impuesto anual. Y entonces, tú me estás diciendo ahora que quienes hacen turismo en yates y crean infraestructura para ese tipo de turismo, pueden, por 15 años, 15 años, no estamos hablando de un incentivo de tres años, cinco años, lo que tú recuperas tu inversión, sino que por 15 años no estar exento total del pago a la impropiedad inmobiliaria. Y de eso yo no hablé en el hemiciclo, en el video ese que circuló, yo no hablé. Pero luego, entonces tú te encuentras con el artículo 50, que es al que yo me refería, que dice que se aplicará gravamen o tasa arancelaria de cero a las embarcaciones establecidas en la partida y subpartida arancelaria número 89.03 que se refiere específicamente a uno, yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte. Barcas, botes de remo y canoas. Embarcaciones inflables, barcos de vela, incluso con motor auxiliar, yates, vuelvidice, de competición, de regatas, botes de plástico, incluso para afuera, los jet ski también, que son las motocicletas acuáticas. Entonces yo me pregunto, a eso no se le está poniendo un límite al valor de esa embarcación. Abierto. Abierto. Yo por eso decía, el yate puede costar cuatro millones de dólares y no tienes que pagar un peso de impuesto de arancel porque estamos hablando del impuesto a la importación. Y tú dices, pero, ¿por qué? Lo que yo decía en el video, yo compro un papel de baño que necesito todos los días para ir al baño y tengo que pagar un 18% de ITEBI y yo tenía una factura porque, ¿verdad? Un paquete de 12 que tú compras 57 pesos de impuesto para limpiarte la nalga y entonces cuando tú te compras un yate para tu recreación, tú no tienes que pagar un solo peso de impuesto si se aprueba esa ley, que ya se aprobó en el Senado, que solamente falta que se apruebe en la Cámara de Diputados. Entonces aquí yo hago la siguiente reflexión. Nosotros vivimos en una sociedad con mucha desigualdad, con altos niveles de pobreza, pero una sociedad que ha sido modelo en crecimiento económico en América Latina, en la región. Vamos a ver las estadísticas. En los últimos 30, 40 años, la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico sostenido envidiable a cualquier país de América Latina. Sin embargo, la gente hoy en día dice a mí el dinero me alcanza para menos. El dinero no me alcanza para el supermercado. La gente se ha tenido que ir constriñendo de pequeño lujo que se daba, pero no lujo de tener un yate, sino lujo quizá de ir al cine, de salir fuera a comer un retorante. Entonces la gente se está viendo constriñido su presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque el salario real se ha ido desvalorizando. Nosotros en diciembre pasado, cuando se aprobó el presupuesto general del Estado, insistimos en que se aplicara el Código Tributario que dice que cada año se debe hacer un ajuste por inflación a la escala salarial grabada por impuestos sobre la renta a la persona física. Y ese Congreso se negó a aplicar ese ajuste por inflación. El gobierno, el Poder Ejecutivo se negó a aplicar la ley, a aplicar el ajuste por inflación, dejando sin efecto la aplicación del Código Tributario. ¿Qué significa ese ajuste por inflación? Bueno, que si tú ganas un salario de 40 mil pesos mensuales y, vamos a ver, el monto más o menos mensual exento es de 34 mil pesos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación en el último año ha sido un 10%, eso se tiene que ajustar y aplicarle un 10% a los 34 mil pesos, que son 3 mil 400 pesos, para que el impuesto se comience a pagar ahora no a partir de los 34 mil, sino a partir de los 37 mil 400. Hay un margen más que está exento y eso significa un alivio para el asalariado. ¿Por qué? Porque ve que tú comienzas a pagar impuestos a partir del salario que corresponde según lo que ha sido la inflación. Y si ha habido mucha inflación, eso significa que a partir de un monto mayor será que tú comienzas a pagar ese impuesto. No a partir del mismo monto que ahora vale menos, que ahora tú puedes comprar menos bienes y adquirir menos bienes y servicios con ese salario que tú tienes. Y eso lo dice la ley y el gobierno tiene 7 años sin aplicarlo. Los últimos 4 de Danilo y estos 3 de Abinader y nosotros en diciembre pasado nos paramos en el hemiciclo y pedimos una modificación al presupuesto diciendo que se eliminara ese artículo que dejaba sin efecto la aplicación del código tributario e hicimos que tuviera que someter a votación y los diputados oficialistas salvo uno votaron en contra de esa aplicación que significaba para el que vive de un salario que ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica ya está pagando impuestos sobre la renta impuestos sobre sus ingresos ni siquiera hablar del impuesto al consumo que fue el que yo hablé en el video sobre el atún que tú compras sobre los guandules sobre el papel de baño es sobre el impuesto a tus ingresos también te está cobrando aún tus ingresos no llegan para cubrir la canasta básica familiar pero el que tiene excedente tal como tú decías que no es ni siquiera el 1% de la población que le permite adquirir yates de lujo lo puede importar si paga un peso entonces yo decía aquí hay un problema sistémico porque esta es la expresión de un modelo que se ha sustentado sobre la base de extraer mucho a quienes tienen poco y darle grande beneficio de extensión y privilegio a quienes tienen mucho yo creo que ese José Horacio el ejemplo más gráfico que yo he visto de eso porque es que una ley que beneficia al que compra un yate de lujo o sea específicamente al que compra el yate de lujo y al que invierta en infraestructura para poder traer esos yates y hacer recreo que nadie está en contra de eso y nosotros y yo entiendo que eso es necesario y si eso genera dinero y claro que genera empleo y se genera circulante claro que si viene el turismo nosotros todos queremos eso pero si usted tiene ese nivel de estatus para poder hacer esa inversión usted tiene que tener dinero para pagar su impuesto porque no se está hablando de ningún tipo de necesidad que lo que pasa que cuando los proyectos van al pleno lo que se leen son los informes no se leen los proyectos completos la mayoría de los informes transcriben el proyecto completo como queda redactado pero no todos entonces por ejemplo este informe de este proyecto se leyó y era un informe favorable sin modificaciones ¿qué quiere decir? quiere decir que la comisión recomendaba aprobar el proyecto tal cual el senado lo aprobó y llegó del senado sin hacerle ningún cambio cuando pasa así no te transcriben el texto del proyecto como va a quedar y tú no tienes como cuando se lee el informe tú solamente ves un resumen de una página de un proyecto que tiene quizás 50 y tú no vas a ver un resumen de una página con el contenido 60 tiene bueno ese tiene 60 páginas y el informe debe tener una página y media las conclusiones del informe y solamente se leen las conclusiones del informe ¿qué quiere decir? que quien no estuvo en la comisión y solamente está en el pleno solamente se entera de un resumen de una página y media entonces no puede ver y esa es la cosa que tú aprendes cuando tú llegas al congreso entonces ¿qué yo hago? cada vez que yo y allá lo saben cada vez que yo veo que hay un informe que no contiene el proyecto como va a quedar yo voto que no a la liberación de lectura y tú lo ves en la pantalla el rojito José Horacio rojo ¿por qué? porque cuando un informe no tiene el proyecto como queda redactado nosotros tenemos que leer el proyecto y eso es lo que yo siempre reclamo ¿para qué? para encontrar y identificar este tipo de cosas porque si no si no lo leímos ¿cómo lo vamos a encontrar? entonces siempre que el proyecto no contiene perdón que el informe porque todos los proyectos se liberan de lectura para el informe pero los informes yo estoy de acuerdo que se libera de lectura si el informe tiene la transcripción del proyecto que muchos en este caso no lo tenían el informe era de una página y media entonces pero claro como ya yo había leído el proyecto antes de que el informe llegara al pleno ya yo estaba preparado ese proyecto tenía tres semanas en agenda entonces ya yo por eso yo tenía esas facturas en la gaveta de mi curula hace tres semanas esperando que cuando ese proyecto se vaya a conocer pero yo quiero yo quiero decir algo porque ahí salió Victoria Yev y otras personas se me han acercado y lo agradezco porque yo creo que cuando uno es legislador uno tiene que escuchar todas las campanas y eso es importante para hablarme de los beneficios del proyecto y yo creo que para poder determinar que esos beneficios como lo está planteando por ejemplo Victoria Yev que dice que por cada yate eso genera dos empleos y medio yo creo que hay que tener un estudio de impacto económico porque tú no me puedes decir a mí que esta gran de hecho de una relación va a generar dos empleos y medio hay que ver de cuánto empleo estamos hablando que se van a generar cuál es el monto de los salarios de su empleo que no vayan a ser empleo de miseria sobre todo cuando tú estás generando un negocio de lujo entonces que el empleo no sea de miseria sino que sea acorde con el tipo de industria de negocio pero tú tienes que tener un estudio de impacto ambiental nosotros no podemos aprobar ese tipo de exenciones a ciegas simplemente porque nos dicen que eso va a generar y a movilizar la economía porque si es por eso vamos a exonerar de impuesto a todas las empresas porque eso va a dinamizar la economía eso va a generar más empleo entonces no para poder justificar la aprobación de unas exenciones de esa naturaleza el congreso debe realizar estudios de impacto económico para ver cómo eso va a dinamizar la economía cuánto empleo va a generar qué tipo de empleo en qué sectores en qué áreas del país que pueden estar quizá empobrecidas o que pueden necesitar ese auge o sea no puede ser simplemente a ciegas que le damos un informe de una página y media y ya el proyecto beneficia al país entonces yo estoy diciendo ok convénzame de que eso de verdad es necesario hace falta pero como yo lo estoy viendo y como lo estoy leyendo y como lo he analizado con economistas cercanos a quienes he pedido consultoría y asesoría porque yo creo que soy abogado yo veo que eso ahora mismo no conviene y eso acrecienta la desigualdad claro y por otro lado por ejemplo el proyecto de la facturación electrónica que al sector informal lo pone en una situación muy incómoda pero en ese proyecto en este ahora están beneficiando al sector que ya tiene dinero o sea como como un tema donde se beneficia al que necesita al que no necesita ayuda y al que necesita la ayuda se la pone más difícil así es mira una reflexión ya como más general la sociedad de que generan riquezas tiene dos mecanismos principales para que esas grandes riquezas puedan de alguna manera llegar a toda la sociedad que todo el país pueda disfrutar de ella uno a través de los salarios que esos sectores de la economía esas industrias tengan buenos salarios que le permitan a esos colaboradores a esos empleados también dinamizar la economía porque se convierten en consumidores dentro de la sociedad y aumenta su poder adquisitivo en la medida que también aumenta tiene auge esa industria ese sector de la industria o en el caso de que no sea a través de buenos salarios porque por ejemplo veamos la República Dominicana el salario promedio en el país está muy por debajo de la canata básica quiere decir que no te permite ni siquiera para cubrir lo básico que tú necesitas para vivir la otra opción si no es a través de salarios dignos y justos es a través del pago de impuestos que le permite al Estado con ese dinero que capta formular políticas sociales para que la gente viva mejor para mejorar la calidad de vida de la gente entonces tú tienes ninguna de las dos opciones es lo que te está planteando el modelo vigente en la República Dominicana porque tú tienes grandes extensiones para los grandes sectores del país que están generando grandes riquezas grandes extensiones que dicen que no pagan impuestos por lo tanto el Estado no puede captar parte de esa riqueza para traducirlo en políticas sociales para garantizar bienestar a la gente y protección social pero también tú tienes entonces esas empresas bajo salario por eso es que la sociedad dominicana se encuentra de alguna manera estancada en el que tú sientes que la mayoría de la población y yo por ejemplo que me encuentro todos los días en opción democrática los candidatos nuestros estamos en la calle un sentimiento generalizado de la juventud que es lo que se quiere ir del país que prefieren coger una yola y tú dices pero por qué si la economía dominicana crece cada año pero que ese crecimiento en la calle una cosa en el gráfico y en los papeles y otra cosa en la calle porque el crecimiento no permite al Estado recaudar de quienes están beneficiando ese crecimiento no podemos recaudar de quien tiene un salario de 20 mil pesos mensuales cuando la canasta básica está en 20 y tú le quieres quitar impuestos a ese no, tú tienes que quitar impuestos donde está el crecimiento económico pero entonces le damos extensión al crecimiento económico y damos salario de miseria entonces esa combinación es la que nos si la mantenemos si no hacemos una reforma profunda a ese modelo nos mantendrá siempre en un país sin posibilidad de prosperar sin posibilidad de echar para adelante sin posibilidad de garantizar la vida digna a nuestra gente entonces este tipo de leyes reproducen ese modelo es como darle fuerza a ese modelo y por eso que nosotros entendemos que eso hay que estudiar en la mayor profundidad y por lo menos esos artículos que tienen que ver con las extensiones yo no me pongo al proyecto de ley en sí yo creo que tienen que ser revisados y digamos porque óyeme yo soy consciente de que muchas veces hay que buscar punto medio vamos o sea ¿por qué tiene que ser sacerdotalancel? tú puedes dar por un periodo quizás de 3 años 4 o 5 años si tú quieres promover una tasa preferencial donde tú quizás reduzcas la mitad el impuesto que tengas que pagar pero tú estás pagando un impuesto sobre el valor de ese bien de lujo que tú estás adquiriendo aunque por una etapa transitoria se te reduzca a un monto para tú promover el auge o con el tema del IPI ¿por qué 15 años? para un desarrollador inmobiliario que va a hacer una marina bueno quizás dale 3 años 5 años en lo que está el proceso de construcción o de habilitación pero como está es una manera muy bujurda y por eso nosotros tronamos ese día claro yo te agradezco José Horacio y la gente entiendo que es importante que sepa lo que está pasando y que sepa también cuál es digamos la realidad de lo que se está debatiendo en el Congreso Dominicano nosotros como tenemos como plataforma mucho contacto con la gente y sabemos las situaciones que están pasando nos llegan muchas denuncias pues nosotros obviamente sabemos que aquí no estamos en condiciones para beneficiar a la gente que quieren comprar yate o sea eso es una yo personalmente veo eso como una falta de respeto y con la dificultad que aquí hay económica para que los pequeños emprendedores y el sector informal pueda echar para adelante inclusive como dijo José Horacio la gente que trabaja y que se gana su sueldo y que viven de un salario aquí todo el mundo está abraceando a un nivel tal que aunque usted tenga un empleo formal la mayoría de gente tiene dos empleos y a veces están en el sector formal y también en el informal porque el dominicano porque es una persona trabajadora pero aquí no está fácil la cosa entonces ese proyecto de ley entiendo también que no es que está mal el proyecto de ley en sí sino que hay cosas que no se pueden pasar porque si tú tienes un dinero para tú poder hacer una infraestructura de ese nivel para el turismo marítimo significa que usted tiene mucho dinero y usted está entrando a un negocio que es un negocio el que hace ese tipo de turismo a ese nivel de yate y embarcaciones son gente que mueve el dinero entonces tú como digamos vamos a suponer constructor o promotor de eso debería de pagar tu impuesto aunque se te den ciertos beneficios porque aquí todo el mundo paga el IPI o sea por más después de que tú pasas el jerenglón que te beneficia tienes que pagarlo y se lo han puesto más difícil todavía la gente que tiene propiedad que si antes te analizaban individualmente las propiedades ahora te las suman porque en vez de ayudar a la gente y como y como estamos hablando aquí a los que quizás tienen un nivel menor en la economía se la ponen más difícil y a los que están en un rango más alto dentro de la economía se la ponen más fácil señores estuvimos con perdón con José Horacio te agradecemos como siempre la visita gracias a ustedes estamos aquí ahora siempre y también agradecer a quienes siguen este programa de YouTube invitar a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y darle las gracias a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos excelente buenísimo si yo le meto esos videitos para darle a través de a través de a través de